Hola soy Daniel Sánchez Quirós ingeniero de software en los últimos años he trabajado en empresas de efectos visuales en algunos de los proyectos más exitosos que han salido vamos a vamos a hablar hoy sobre sobre cómo nos podemos crear nuestro propio thread pool por ejemplo en c++ para los que vengáis de por ejemplo python u otros lenguajes sabéis que muchas veces tenemos una clase por si queremos paralelizar partes de nuestro código en el cual le pasamos una tarea y una o una función y una lista con los argumentos que va a recibir y esa tarea se paraleliza y luego obtenemos unos resultados vamos a intentar recrear lo mismo en c++ con nuestro propio código vamos a necesitar estas estas cabeceras vamos a usar thread de la stl atomic mutex funcional vector y queue entonces nos llamamos nuestra clase thread pool nuestra clase thread pool va a tener un mutex para para gestionar la cola de tareas un mutex para gestionar el vector de resultados y va a tener un vector con los con los threads que vamos a tener que manejar así como como un atributo para saber cuántos cuantos threads estamos usando nos creamos un constructor al que le pasamos el tamaño del pool el tamaño del pool es cuántos threads queremos que use por defecto yo estoy usando que use el número de el número de cores que tenga la máquina en la que se está usando el programa y después pasamos a hacer la función map la función map es una función que recibe otra función vale y una lista de un en este caso un vector con argumentos y lo que va a hacer va a ser aplicar esa función a cada uno de los argumentos o a cada uno de los elementos de la lista por separados recoger el resultado almacenarlo en en otro vector y devolvérnoslo vamos a ver cómo hacemos esto bueno nos vamos a crear una una cola a la que vamos a ir almacenando las funciones con las que con las que con las que queremos trabajar las tareas una una tarea va a ser aplicar la función que nos han pasado a uno de los elementos para ello lo que hacemos es crearnos un grupper en la que en la cual accedemos a la función y al argumento en un bucle nos creamos una función blanda y la puseamos a la a la tarea a la cola de tareas perdona y ahora nos creamos por cada uno de hasta que lleguemos al número máximo de ceres que queremos usar espameamos un thread nos creamos un thread que lo que va a hacer es ejecutar esta función esta función lo que hace es es un while e intenta intenta acceder al recurso al recurso de la cola hay que recordar que los recursos hay que hay que controlarlos para que no varios threads se accedan a la vez al mismo recurso al mismo tiempo y entonces mientras mientras la cola tenga tenga elementos que haya que ejecutar recogemos esta tarea ejecutamos la tarea bueno recogemos la tarea eliminamos la tarea de la cola liberamos el recurso de de la cola ejecutamos la tarea ya y almacenamos el resultado en una variable temporal entonces nos reservamos el el acceso al recurso de los resultados tanto la cola de tareas como como el como el vector de resultados es compartido entre entre tres con lo cual hay que gestionarlo puseamos el resultado y pasamos a la siguiente en el momento en el que en el que la cola de tareas esté vacía significa que que ya no que ya no vamos ya no podemos ejecutar más tareas y el 3 simplemente termina su ejecución finalmente por cada uno de los 3 nos lo almacenamos y una vez que porque en el momento de la creación el 3 arranca una vez que hemos que hemos terminado de crear todos los 3 que necesitamos simplemente esperamos a que terminen sus tareas y devolvemos los resultados vamos a ver aquí un ejemplo me he creado mi 3 pool tenemos unos argumentos a los que simplemente les voy a les voy a sumar uno después de hacer un slip aleatorio del 3 entre 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 0 y 1 segundos si ejecutamos esto podremos ver como los 3 van trabajando en ello en este caso esta máquina tiene cuatro cores y van trabajando en ellos como podéis observar la adición es no es secuencial ya que primero no tenemos no sabemos que 3 se está ejecutando en cada momento cuál va a terminar antes que otro no sólo por él por el random que le estamos que le estamos haciendo en la en la función sino porque nosotros no podemos controlar el orden de ejecución en sí de los 3 una vez creados si queréis seguir ampliando conocimientos y si os ha llamado la atención este tema todo esto lo abordamos en el curso de programación genérica programación concurrente en c++ de open webinars que podéis acceder al curso desde el link de aquí al lado